Sábado de fútbol, sábado sagrado, sábado de la liga de profesionales. Nos vinimos hasta la cancha de Boca de Maquito, donde la gente del rejunte se enfrenta a los muchachos dampones. Partidazo que lo vas a vivir acá en Sábado Sagrado. Sábado Sagrado. Sábado Sagrado. Pero la gente no será destruida. La capacidad que nosotros y yo estamos trabajando aquí. Primer tiempo en marcha y estamos disfrutando de dampones. Y el rejunte Camiseta a bordo Granate para la gente del rejunte Con un poquito de azul y blanco Y ampone La camiseta verde de ampones Una verde media rara Ahí están jugando los muchachos Disfrutando de un sábado Hermoso, estamos en la cancha De Boca de Maquito Mucha sombra, eso está bueno Eso está bueno Para el calor que se viene Está metida ahí entre medio de la ruta Está metidita, no se ve Pero bueno Llegaron los muchachos Y acá estamos, disfrutando De una hermosa tarde de fútbol Ampones con la número 1 Cáceres, la 2 Monichi, la 3, Peralta La 4, Galván, la 5, Barbeito La 6, Ferreira, la 8, Bufa La 10, Fernández, la 12, Ruiz La 13, Castaño La 16, Pérez 17, Jiménez 18, Corona Son los muchachos que han firmado Planilla en ampones Y en el rejunte Romano con la 1 La 2, Lemo La 4, Infante La 5, Bazán La 6, Ramos Las 8, Olmos La 9, Lescano La 17, Paradía 19, Torre La 20, Saintbox La 21, Paz La 22, Luján La 23, Jiménez La 25, Luján La 28, Jiménez Y la 32, Pérez Son los muchachos Del rejunte Que vinieron en manada Mucho recambio tiene A comparación de ampones Tira larga la pelota Ahí sale Y la domina Cáceres Va a salir Cáceres Corre Leferi con mano Pie derecho Pasando mitad de cancha Rechaza bien la pelota La tiene Bufa Domina Bufa Pelota al medio La tiene Ruiz Ruiz que toca la pelota Estamos en la mitad de cancha Partido Disputado en la mitad de cancha Por el momento Sin situaciones de gol La tiene Bufa Como decimos Mitad de cancha Bien Buen enganche de Bufa Sigue Bufa La toca al medio Ahí pasó justito la pelota La tiene Barbeito Barbeito que la pone en profundidad Sale el arquero Y se va a quedar Romano con la pelota Sale Infante La tiene Infante Domina pie derecho Infante Toca al medio Robota mal La tiene Barbeito Barbeito que toca Oh Hay muchas imprecisiones Muchas imprecisiones En el inicio del partido Por el momento Partido aburrido Chato Cero a cero La tiene Paz Se viene Paz Pelota en profundidad Queda adelantado el tanque Y sale del fondo Se viene Pérez Pelota larga de Pérez Allá va Y la tiene Monichi Se va la pelota Señoras y señores Estamos disfrutando del fútbol amateur Disfrutando de esto tan lindo Que son los sábados de fútbol Y disfrutar de los tercer tiempo Ingratis el árbitro Del partido En la cancha de Boca De Maquito La tiene Bufa Se viene Bufa Cambia de frente Bufa Allá va La domina Y trata de salvar El Garbán La tiene Garbán Mitad de cancha No tiene salida Lo aprietan Metió el cuerpo Y se fue Ah Eso irá a buscar la pelota Ahí es complicado Complicado Te va a agarrar un león Ahí Sale Ampone Con el lateral Se viene Ampone Se viene el rejunte Cambia de frente el rejunte Sale del fondo Bien Ferreira Pierde la pelota Toca hacia atrás Domina Juega Lemos Lemos con Romano Romano Que abre la cancha Se viene Por izquierda Y por izquierda El número 4 es Infante Se viene Infante Pelota larga Larga Tan larga que se va Y sale Cáceres del fondo Pocas situaciones de gol A ver que pasa con esta Se viene Y la domina Ruiz Se viene Ruiz En cara a Ruiz Le pegó Ruiz El arquero El arquero El arquero Por arriba del travesaño Tiro de esquina Tiro de esquina Va del centro al área Cabezazo en el primer palo Afuera Sale del fondo Se viene el rejunte Se viene Y pasa que los muchachos El otro día hablábamos Con la gente del rejunte Por ahí Trabajan en construcción Y está complicado el tema Para que lleguen temprano Pero bueno Ahí Ampone que va Rechaza la pelota Mete Bien Va Sam La pelota que va Va Sale el arquero Sale el arquero Domina el arquero Y saque de meta Sale del fondo Se viene el rejunte Pelota larga Y allá picó Está habilitado Sí, sí Viene Sí, sí Cántamelo gordito Cántamelo Que se viene el primero Le pegó el arco Desviada la pelota Desviada la pelota Una lástima Una lástima Se viene Ruiz Se viene Ampones La tiene Ruiz Para Berbeito Larga el bochazo A ver si llega Y llegó nomás Llegó nomás Y falta Hay falta 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 Tiro libre Cobre Ingrati Centro el primer palo No te puedo creer Nadie alcanzó a tocar la pelota Sigan por atacando Sáquela amigo Sáquela paz Se viene el rejunte Domina la pelota Trata de salir del fondo Pelota entre línea La pierden Señores y señores La recupera Barbeito Va Barbeito Le quiere pegar al arco El que le quería pegar Era Pérez Y la pelota Recupera Y sale Díaz Pelota entre línea La tiene Bazán Pierde Bazán Recupera Bufa La des Y tiene el centro Cabezazo Despejando bien No pasa el peligro Sigue atacando Ampone Va Está habilitado Ruiz El arquero El arquero Nuevamente Señoras y señores Se salva Se salvó La gente Del rejunte Sale del fondo El rejunte Buena tapada Del arquero Bien por Romano Pelota entre línea La pelota que va Lateral Y el que va a sacar Lateral Es la gente Del rejunte Mucha larga Le cometen falta Dice que no el árbitro Tiro libre Pasado Salía del fondo La defensa Saque la Amigo Saque la Allá va Aprieta Peralta Pegale Peralta Saque la Peralta Lo presionaba Rechaza la pelota Leemos El trabajo Que quiero No hay Alcanza Pelota Cabezazo Por el medio Se viene Pone Pelota A ver si pica No pica No pica Y sale Del fondo El rejunte Pasa Uno Pasado Pelota Larga Rechaza Bien La tiene Leemos Leemos Que toca Quiere Por la pared El que rebotaba Era Jiménez Va Jiménez Busca esa pelota La tiene Buffa Se expresa En la pelota Ahora Recupera Basam La tiene Basam Se nos está Terminando El primer tiempo Ingrati Empezó a mirar El reloj De reojo Me parece Que no va a haber Tiempo Para mucho más Se va a terminar El primer tiempo Bien por Berbeito La tiene Ramos Recupera Basam Y lo ponen A correr Y está habilitado Se viene Tatantatán Si Si Le pegó No te puedo Creer No te puedo Creer Picó mal La pelota Señoras y señores Va a llegar El final Del primer tiempo En un empate Cero a cero Entre el rejunte Y los muchachos De Del arquero Rebote No te puedo Creer No te puedo Creer Lo que se Devoraron Los muchachos Del rejunte Estuvo cerca Y bien Por Cáceres El arquero Con los pies Sale Sale Del fondo El rejunte Pico mal La pelota La pelota Que se va Y ahí Saque Lateral Mucho calor En la madre De ciudades Pero disfrutando Del fútbol Amateur Pica la pelota Sale Arquero Se queda Trata de salir Del fondo Bien por Lemos La tiene Bufa Se viene Bufa Toca Bufa Recuperaremos Con falta Dice el árbitro Sale Del fondo Ampones Pica la pelota Queda Con el esférico Pelota Larga El que Corre Corre Estamos Hablando De Castaño Sale Y domina La pelota Cáceres Se la toca Castaño Sale Castaño La tiene Bufa Quiere tirar El caño Recupera Bazán Va Castaño La tiene Bufa Comete En falta Y se viene El rejunte Bien por El rejunte Pero Individualmente Después le está Faltando un poco Más de De juego En equipo Se viene Por izquierda El rejunte Linda pelota Está Si Si Sale Justo Salió Justo Quiero recuperar La pelota Bien Por Ampone Y estamos Hablando Del señor Pérez Que recupera La pelota Y sale Del fondo Señoras y señores No hay tiempo Para más Le pudo el arco Y final Del primer tiempo 0 a 0 No